Un fuerte estruendo alertó a los vecinos de calle Miraflores a eso de las 10.30 horas y afortunadamente esto no pasó a mayores, pero fue solo cosa de suerte, porque distinta sería la historia si hubiese ocurrido solo unos segundos antes. Justo yo venía caminando hacia mi oficina por la calle Miraflores en dirección al sur, por el lado oriente, poniente de la calzada y me di cuenta que un joven que iba por el otro lado alcanzó a pasar justo en el momento en que se desprendió gran parte de la cornisa de la casa, cayó a la calle, produjo un ruido muy fuerte, pero a él gracias a Dios no le pasó nada. Gotelli, testigo de esta caída, es también abogado, por lo que aporta antecedentes sobre qué hacer en caso de construcciones que representan peligro para la comunidad. Bueno, todos los vecinos siempre tienen la facultad y la posibilidad de hacer las denuncias y poner en conocimiento a la municipalidad respectiva la situación de las propiedades que están abandonadas y con un riesgo calamitoso, digamos, pero además los vecinos pueden hacer las denuncias, la gestión judicial que se llama denuncia de obra ruinosa, que es precisamente para salvaguardar la responsabilidad o los derechos que tienen esos vecinos que colindan con las propiedades que están en esa situación. Pero si pese a todo no se registra ninguna denuncia y finalmente ocurre un accidente, quienes hayan omitido esta recaución se enfrentan a un panorama adverso. Los vecinos no tendrían en una primera instancia derecho a reclamo porque precisamente para generar ese derecho a reclamo es que existe la gestión de la denuncia de obra ruinosa. ¿Para qué? Para que ellos pongan en conocimiento al tribunal de que la propiedad que está al lado, de los cuales ellos son vecinos, se encuentran en una situación, en un estado defectuoso, por así decirlo. Después del terremoto en San Javier, el número de viviendas con daños estructurales fue importante, pero es poco parece lo que el municipio puede hacer, a lo que se suma muchas veces la dificultad de encontrar a los propietarios. Por lo tanto, ya tomamos contacto con él, es un propietario nuevo, por lo tanto él va a sacar lo que es la cornisa y descolgar todo lo que tiene un peligro inminente. Por lo tanto, mientras él llega, nosotros vamos a sacar todos los escombros que están en el piso, en la vereda, a cordonar con cinta de peligro y, bueno, esperar que él baje luego el tema que está ahí pendiente, que falta que remover. A más de seis años del terremoto del 27 de febrero, ya es poca la evidencia que queda de lo ocurrido, pero aún está presente en algunos casos el peligro de caída de parte de esas viejas estructuras. En pos de la demolición o están a la espera de la demolición o a la espera de que algún nuevo propietario se haga cargo de ella. Sin embargo, son muy pocas, la estamos viendo y visitando constantemente. En algunos casos se nos ha hecho difícil encontrar los propietarios, pero sí estamos preocupados de la estabilidad de los muros y en general hay muy pocas que tienen un peligro inminente de caída. A simple vista, lo que resta de esta cornisa fácilmente podría correr el mismo destino, por lo que mientras su propietario se hace cargo de las obras de despeje, es preferible evitar el riesgo que genera esta antigua casa ubicada en calle Miraflores. Gracias. 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 Gracias.